Vamos con toda la información en este sábado al mediodía por CN23, muy buen clima en el estudio. Y claro, porque llegó Ricardo Ceronero para seguir recorriendo el país. Bienvenido Ricardo. Bien, seguimos disfrutando de los paisajes de la República Argentina, de este sector del turismo que realmente está muy bien. A pesar de la ceniza volcánica, se están recuperando casi todos los aeropuertos de la Patagonia, Bariloche, ya se está recuperando toda su actividad. Pero vamos al norte, a la provincia de Jujuy, porque Jujuy te va a encantar. Jujuy tiene un pasado realmente impresionante, donde se encuentra la quebrada de Humahuaca, realmente uno de los lugares bárbaros que tiene la República Argentina, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Jujuy es uno de los lugares encantadores que tiene la República Argentina. Y para ello vamos a hablar con el secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, el doctor Jorge Nocetti. Doctor Nocetti, Pablo Bertaza, Ricardo Ceronero, Leo Gallego, lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes, Ricardo, Leo. Gracias por el contacto. Bien, Leo Gallego seguramente le va a preguntar porque Jujuy es una de las sedes de la Copa América. Sí, 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 una de las sedes que se está preparando y muy bien, ¿no? Así es, tenemos un poco de retorno con usted, Leo, con Ricardo Díaz. Pero sí, estamos trabajando mucho en la Copa, el estadio está casi terminado, le quedan detalles, nada más. Tuvimos la semana pasada la visita de la Comebol y nos han dejado realmente muy contentos porque nos han felicitado por el estadio y por cómo están haciéndose las obras. Y ya le falta nada, estamos allí con todo listo para recibir el día 2 el partido de Colombia con Costa Rica y el día 7 Colombia con, perdón, Costa Rica con Bolivia. Sí, la información que llega... Por el mismo grupo de Argentina, los otros partidos del grupo de Argentina se juegan acá. La información que llega aquí desde la Asociación del Fútbol Argentino justamente es esa. Lo bien que se está preparando la provincia, lo bien que están... Y la expectativa que hay de todos los jujeños para esperar ser anfitrión de una de las sedes de la Copa América. No, sin duda, estamos con mucha expectativa. Incluso hemos tenido algunas iniciativas que estamos llevando adelante para darle más vida a la Copa en conjunto con el Ministerio del Turismo. Y eso también va a ser una movida interesante. Tenemos una confirmación de un importante número de periodistas. Usted sabe, leo, obviamente, que Japón era el equipo que iba a ser cabecera en Nucuy y por las razones que todos conocemos, él decidió de participar. Por eso, cuando venía a Japón, había un total de 210 periodistas que ya habían pedido acreditación. De esos 210 quedan 130. Es decir, a pesar de que la selección japonesa no juega, los periodistas japoneses que han mantenido, que tenían la expectativa de venir, muchos de ellos van a seguir con esa iniciativa y van a estar en Jujuy. Lo cual también nos ayuda mucho para poder, bueno, de algún modo, vender Jujuy en un destino tan lejano y tan exótico como Japón para nosotros. Claro, Jorge, es una gran vidrera deportiva y también turística, porque de esta manera se va a conocer la quebrada de Humahuaca, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y tantos otros lugares como la puna jujeña. Sin duda, estamos armando incluso para este periodismo que nos va a visitar una serie de eventos, de acciones, destinadas precisamente a hacerlos conocer nuestra provincia, esa quebrada fantástica que tenemos, también obviamente la zona de las yungas, la zona de los valles, en fin, todo, porque bueno, entre los colombianos, los costarricenses, japoneses y bolivianos, tenemos una hermosa vidriera con una impronta latinoamericana, pero también con el lejano oriente presente en Jujuy. Jorge, te saluda Juan Pablo Bertaza, realmente Jujuy es uno de los destinos más hermosos, por cierto, del país y tuve la oportunidad de estar hace poco. Yo te quería preguntar, ¿de dónde viene el turismo que más va a la provincia de Jujuy? Nosotros tenemos un turismo que aproximadamente entre el 70 y el 80, pongamos, es de procedencia nacional y entre un 20 y 30 es de procedencia extranjera. Y de la procedencia extranjera tenemos una importante llegada del turismo regional, es decir, del norte de Chile y del sur de Bolivia, y el resto fundamentalmente es europeo. Tenemos mucho turismo francés, italiano, español, inglés y alemán. Esas son las... yo diría que el turismo europeo ronda el 12-14% del turismo extranjero y el resto es turismo regional de las regiones que mencioné. Y el resto es todo turismo nacional. Obviamente el nacional está muy marcado por los centros emisivos más importantes que tienen que ver también con la concentración poblacional. Ustedes saben que, bueno, la Argentina tiene esta ciudad enorme de Buenos Aires donde vive mucha gente y donde realmente todo lo que mueva Buenos Aires, al interior, que nosotros somos muy pocos, nos mueve el agujero, nos mueve el aviserio y nos mueve el amperímetro. Pero cuando vacaciones de julio sale Buenos Aires, no es lo mismo que salgan otras ciudades. Sin ninguna duda. Bien, Jorge Nocetti, la última. Todos los 15 de agosto, recién veíamos imágenes de Casabindo, en la puna jujeña, se celebra el día o el Toreo de la Vincha. ¿Por qué no nos amplías un poquito más sobre esta gran festividad religiosa que tiene Jujuy? Sí, el Toreo de la Vincha es todos los días 15 de agosto. Esta es una fiesta, con lo cual no cambia de fecha, siempre sí o sí el 15 de agosto. No se hace el fin de semana o el día que se pueda hacer desde el punto de vista turístico, sino el día que corresponde. Se festeja, es una fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción, corazón de la Virgen. Por eso el 15 de agosto se hace a la mañana la ceremonia de la fiesta patronal y luego es el Toreo de la Vincha. Son toros que llevan una corona con monedas de plata en las astas y que el Toreo consiste en quitarle al toro, enfrentarlo y quitarle esa corona o esa cincha o esa vincha de monedas de plata. Y bueno, son toros bravos, por cierto, y que es un Toreo incruento, o sea, no se lo mata el animal ni mucho menos, lo único que consiste es quitarle y el acto de arrojo de valor que expresa el torero se lo ofrece a la Virgen. También puede torear cualquiera, nosotros tenemos turistas que llegan al lugar y se animan y, bueno, se enfrentan al toro y salen airosos, algunos, otros no tanto, pero es una fiesta popular muy agradable, con alrededor de 14, 15 toros y a la noche ya es el baile popular. Bien, Jorge Nocetti, Secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, le vamos a mandar a Leo Gallego que vaya a Casabindo, a ver si puede torear ahí ese día 15 de agosto. Por supuesto que venga, que se animen. Ahí estaremos. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo, hasta pronto. Bien, de esta forma hablábamos con Jorge Nocetti, que es el Secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, una provincia realmente impresionante, hablando de lo cultural, desde lo turístico, con varios lugares interesantísimos, de destino internacional, el caso de Purvamarca, donde vos estuviste, Juanpi, donde se encuentra el Cerro Siete Colores, Los Colorados, Tilcara, todo por la Ruta 40 para llegar a La Quiaca, realmente un lugar imperdible, como dije antes, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Palabra de Ricardo Ceronero, la envidia del canal, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buen fin de semana para todos. Bueno, cambiamos de tema, nos dirigimos a la provincia de Santa Cruz, para...